¡Vamos! 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 No tenía miedo, pero a mi copia no se me ha perdido Pero antes, que va, que va bien, que está mucho de nosotros que la me ha metido Cuando el corazón se le ha molido, nuestras palabras son ardidos Cuidado, 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 cuidado Cuando salamos, colonizamos, todos los ritmos dejando el fiftyatlón Cuidado, jugado, globalizados, todos los ritmos dejando el Step Fall results Cuidado, cuidado, mentalizados, todos los ritmos dejando el papá ¡Fuelo! ¡Os avisamos! ¡Somos los argentinos que van por el ventano! ¡Fuelo! ¡Os avisamos! ¡Somos los argentinos que van por el ventano! ¡Fuelo! ¡Os avisamos! ¡Somos los argentinos que van por el ventano!